¡Suscríbete al canal! Oye, por favor. Yo no soy así. Tenemos que proyectar esa actitud, desenfadada. ¿Me entiendes o no? Sí, pero yo no soy así. Eres tú mismo. Solo que con ropa de reggaetonero. Ya pego. Retroceder nunca, rendirse jamás. Ok, ok, ok. All in. Estamos aquí. All in. Espérate. ¡Ay, esa es la actitud! ¿Are you ready? Ready. Ready, vamos. Ya sabes, Cristóbal. No vuelvas a acercarte a la Yuli. Porque la próxima vez no tendremos compasión de ti. Sí, vas a desear no haber nacido. Ey, 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 microbuceros. ¿Qué hacen con mi hijo? Enseñándole que no debe chocar con mi sobrina. ¿De qué están hablando? Acá, pues, el Cristóbal, que se cree galán del barrio. Estuve enamorando a la Yuli. ¿A la empleada? Papá, yo... Cristóbal, entra a la casa. Sí, te tengo que explicar. Sí, sí, quiero que me expliques. Entra a la casa y después jugamos PlayStation. ¿De verdad? Sí, de verdad. Tienes mi palabra. ¿Qué sabes, ah? Cuidado. Somos los mejores, compadre, ¿eh? Claro, somos como Sparky y Foch. Ahí está, compadre. Con harto Foch. Claro. Entra. Cierra la puerta. Toma asiento. Aquí, por favor. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres idiota? Papá, déjame explicarte. ¿Pero qué explicación me vas a dar? ¿Cómo se te ocurre meterte con la empleada? ¿Eres idiota o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Es el estreno! ¡Es el estreno mundial! ¿Vas a ver, ah? ¡Checa, checa, checa! ¡Lanzamiento! ¡No, espera! ¡Espera, espera! ¡Cállate, cállate! Mira, cuando yo apriete el botón que está acá... Ya. ...el video va a dar vueltas por todas las redes y plataformas del mundo, de todos los mundos, del multiverso, de la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Y tú te vas a hacer famoso, maldito maestro. ¡No, espérate, espérate, joder! Espera, calma. ¿Qué pasa? Escúchame. Lo he estado pensando y creo que prefiero dejarlo ahí. No hay que subir el video, déjalo nomás. ¿Sí? Sí, ya está. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Lo siento. Ya no hay vuelta atrás. Tu venganza ha sido consumada. ¿Y esto? ¿Te recomendamos ver el último video de... Mr. Joe, la leyenda en feed, con el gringo atrasador, el maldito Mike? ¿Qué cosa es esto? A ver, vamos a replay. ¿A lo 911? Sí, aquí un gallo hervido, debajo a Cupido. Cuenta la leyenda, que quien atrasando anda, atrasado termina. No tenemos al doctor Cortés, tenemos al doctor Niño, cara de pez. Tú me atrasas, él te atrasa, ahora tienes mi perdón, hay que hacerle su canción. Aldo, aldo, no hay primera, sin segunda, no hay segunda, sin tercera. El gringo Mike lo atrasó un médico de cabecera. Esta es la cumbia del atrasador. Mr. Joe y la leyenda en killer, junto al bendito Gringo Mike Miller. Desahuciando al doctor Triller, vamos a darle su talón de killer. A Gringo Mike la rubia lo ha dejado, en mi cabeza las dudas han entrado. El doctor lo tiene intimidado, y pa' ayudarme llame a este pescao. ¿Oye, se va a quedar con la pituca? ¿Quién? ¡El gusar melluca! ¡Vamos a darle al dog! El gringo perdió su flow sin explicación. Le inyectaron un jeringón sin medicación. Vamos a darle al dog, vamos a darle al dog, vamos a darle al dog. Tiene la sonrisa falsa, el tallarín sin salsa. La macarena está bien flaca, no come carne de vaca. Pa' tu cuerpo macarena, dale alegría y cosas buenas. Oye, ¿ese dog comerá jodog? A tu side, a tu side. ¡Mi mullo! ¿Joder y Mike? ¿Han hecho un video a Fabián? ¡Pero esto es el colmo que se han creído! ¿Han hecho un video para burlarse de él? ¡Ah! ¡Ah! Es que este par está molesto. Están picones y quieren asustarlo. ¿Pero por qué? ¿Creen que Fabián y yo tenemos algo? ¡Claro! ¡Pero yo soy libre de ser lo que a mí me da la gana! Ellos no tienen ningún derecho a meterse. No, pero esto, esto no se va a quedar así. ¡Joy! Ven acá. ¡Ven acá! ¿Qué pasa? Su videíto, ¿no? ¿El video? Sí, por el video. ¿Y qué tiene? Yo nunca te he visto así tan ardida, tan dolida. Ni cuando hemos hecho el maldito gringo trazador 2. ¿A ti qué te importa si estoy dolida, si estoy...? ¿A ti qué te importa? Lo que has hecho con este chico se llama acoso. ¿Qué? ¿Acoso? ¿Cuál acoso? Hoy en día todo es acoso, por Dios. ¿Tú qué crees que por escribir una letra, una letra simpática, una música graciosita, va a ser viola? A ver, hagamos un alto ahí, hagamos un alto. Mírame, ahora yo te pido que me mires. Obsérvame. ¿Quién tienes al frente? Yo soy un artista. ¿Me entiendes? Yo soy cantante. Soy autor-compositor. ¿Ya? Yo me inspiro de las cosas de la vida. ¿Me entiendes? De las cosas que uno ve. Las cosas que pasan a mi alrededor. Los sentimientos. Ahí lo viste y te inspiró. Bueno, a decir verdad, Gallo Bervido es un personaje. Al principio era el doctor Fantasma porque no aparecía, no sabíamos de su existencia. Y después hizo su aparición y el doctor Cortés hizo algunas cortesías por ahí, como avivar a mi vieja. ¿Ya? Y qué linda manera de agradecerle, ¿no? No, 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 no. Es que después él se convierte en el atrasadoco. ¿Me entiendes? Eso lo humaniza y hace que yo me inspire. Claro. Ahora sí va la cosa. Y ahí te agarraste, ¿no? Te agarraste de esa falla. Claro. ¿Sabes lo que tú eres? Tienes falla. Joel. ¿Qué? Tú eres un tipo resentido. ¿Ah? Tú eres una persona envidiosa. Un hombre mediocre. No, resentido, envidiosa. ¿Por qué? Mediocre, a ver, ¿por qué? ¿Por qué resentido? A ti te duele verme con él. Verme salir con él. Sí, a peor. Rubio, ¿a qué estás hablando? No, nada que ver, Rubio. ¿Qué pasa? No, no, nada que ver. Pregúntatelo. Nada que ver. ¿Por qué te dolería? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No lo sé. No lo sé por qué. Mira, Joel. Te lo voy a decir. No te vuelvas a meter con Fabián. Porque vas a conocer una versión mía que nunca en tu vida has visto. Te lo advierto. Oh, Rubio. Pues una cancioncita nomás, Rubio. Sin amenazas, pero Rubio. ¿Cómo te resbalas? Oye. Fabián, Fabián. Fabián, pa' aquí, Fabián, pa' allá. ¿Qué es lo tanto, Fabián? A mí, ¿por qué me va a doler si tienes algo con el... con el tallarín sin salsa ese? ¿Por qué me va a doler? Nada que ver. ¿Puede ser mañana? Date un tiempito para nosotros. Tenemos tanto de qué hablar. Tiempo para nosotros. Tanto de qué conversar. Cocinar para mí. No. No estoy imaginando cosas. Cinco minutos más y la saco del horno. Residencia Maldini, buenas tardes. Hola, soy Fabián Cortés. ¿Es él? ¿Un pretendiente? No, un amigo nada más. Voy a abrirle. Dile que hay algo. Hola, Fabián. Macarino. ¿Cómo estás? Te traje esas flores. Ay, qué lindas flores. Claudio, ¿las puedes poner en agua? Sí, señorita, claro. Te había preparado una lasaña vegetariana. Yo traje un vino. Uy, qué rico. Quédale a Claudio que lo abra. ¿Tiene mucha hambre? Más o menos. Bueno, cinco minutos más en el horno y comemos. Perfecto. ¿Pasamos al comedor? Sí, vamos. Vamos. Guau, qué linda mesa. Esta tarde es todo en su honor, doctor. Ya es una exageración. ¿Recuerdas que? Pero solo tengo un sueño. No, 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 no. Es cada día ser mejor. Sí, no, no, no. Y si tropiezo me levanto. La bonita. Eso aplica para todo lo que estoy buscando. Y pronto decía, ya me tienes cansada, me voy. Y todo se decía, que raba. Y ese postre tan delicioso lo preparaste tú también. Es una torta de chocolate vegano. Qué bueno que te gustó. Buenísimo. Además, cura las penas de amores. Entonces, dame un par de kilos. Para mí también. ¿Has tenido muchas penas de amor? La verdad que... No muchas. ¿Y tú? Bueno, el fracaso de mi matrimonio. Pero hace mucho tiempo ya no éramos felices. No es fácil encontrar a tu media naranja. O a veces crees haberla encontrado y te equivocas. O a veces la tienes enfrente y no la ves. Me gusta pasar tiempo contigo. Siento la misma cercanía y confianza de siempre. Puedo contarte todo. Lo que sea. Como cuando éramos chicos. Como si no hubiese pasado el tiempo. Me pasa exactamente lo mismo. Te puedo hablar de cualquier cosa y siento que no me vas a juzgar. Es que nos conocemos tanto. Cuando te mires como ver las estrellas. No quiero nada si no es contigo. Te amo, Macarena. Eres la luz de mi camino. Soy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Porque aprendí a vivir enamorado. Solo déjame estar a tu lado. Y caminar por siempre de la mano. Seré tu abrigo cuando acabe el verano. Fabián, nosotros no somos los mismos de la infancia. No somos los mismos que compartíamos la luchera o jugábamos en el recreo. Nunca encontré a nadie como tú. Creo que me estás idealizando. Además, tú mismo me dijiste que te enamoraste de otra chica y te casaste. Sí, Fanny y Carrera. Estudiamos juntos en la universidad. Ya ves, al menos un tiempo no pensaste en mí. Yo no estaría tan seguro. Por Dios, es igual a mí. Pero, ¿sabes por qué no funcionó? Porque no eras tú. Fabián, nosotros solo somos amigos y siempre fuimos amiguitos. Tú me veías como un amiguito. Yo me moría por ti. Bueno, nunca me di cuenta. Eso dice mucho de lo malo que soy para estas cosas. No, no digas eso. Tú eres una excelente persona. Eso confirma que a las mujeres les gustan los chicos malos. ¿Y si lo intentamos? Ay, Fabián. ¿Me estás pensando? Chao, amigo. Disculpa que siempre me tenga que ir volando, ¿no? Pero tengo unos pacientes que me esperan en el hospital. Sí, claro. No puedes hacer esperar a tus pacientes. No, no te preocupes. Tengo un asistente que se encarga de abrirlo y yo solo entro a operar. Claro, tú eres buenísimo con las manos, además. Me refiero a que estás muy bueno haciendo ese cubito, ¿te acordás? En el cole. Así que las vueltitas, todos los colorcitos. Entonces, ¿vas al reencuentro del cole? ¿Qué no encuentro? El reencuentro del cole. ¿No te pasó la voz, Simen? Va a ir hasta la profesora Fabiola. No, esa chica me odia. No nos llevamos mal desde tercero de media. Pero voy. Obvio. Pásame la dirección y voy. Ahí está el doctorcito otra vez ganando terreno con la Macarena. Vamos a ver con qué tipo de besos se van a despedir, Diabuelo. Excelente. Entonces, nos vemos. Sí. Nos vemos. Pero es que ese doctorcito era para la Yuli. Qué pesada la Macarena inquietándolo. Claro. Como estudiaron en el mismo colegio, a ella se le está haciendo fácil. Ahora, ojalá que no le haga lo mismo que al Mike. Vamos a ver con qué tipo de besos se despiden. Chau. Y aquí hay un colegio. Vamos a ver con eso. Vamos. Y aquí hay un colegio. Vamos. Métese en lo que no te importa. Oiterio, tengo que mirar porque es mi trabajo. En cambio, tú no tienes excusa. Ahí vienen. Aguas. No te lo puedo creer, compadre. No, a ese idiota no lo sacamos más. Cabeza de pollo tiene. Compadre, compadre. Ayúdame a ordenar, pues, todo el rato yo estaba hablando por teléfono. Jimmy, estoy hablando con el directorio. Un ratito, por favor. Oye. No puedo creerlo. No, no, no. No fui y me contaron, pero me dijeron que hizo papelón. Nunca más lo sacamos. Es un idiota. ¿Qué haces? ¿Editando unas fotos, tú? Esperando a Jimmy hace horas. Si no está trabajando, está cansado. Ya me estoy llegando un poco. ¿Asu? ¿Te estás aburriendo de Jimmy? No, no, de él no, pero del poco tiempo que tiene para nosotros. Bueno, Ale, igual tú sabes que ellos no tienen la misma suerte que nosotros. Yuli y Jimmy se tienen que forzar el triple para cumplir sus metas. Yo sé, pero quería verlo. Bueno, piña, pues. A la niñita caprichosa no se le puede complacer todo lo que quiere. ¿Qué? Ya dije. ¿Extrañas a Yuli? Extraño sus comentarios. Bueno, podrían verse y hablar de vez en cuando, ¿no? No, Ale, ella me ha pedido distancia. Claro, ¿y eso te duele? Me duele que ella no esté en mi vida. Sorry. No, tranquilo. ¿Aló, mi amor? ¿Ya vienes? Yuli, dejas todo con llave. Mi amor, yo creo que mejor nos vemos mañana, ¿sí? No, pero quería verte hoy. Todavía me falta un montón. Y después te voy a llegar tarde. Estoy cansado. Ok, te entiendo. Ya nos vemos mañana. Te amo. Yo a ti. No voy a dormir. Dale. Buenas noches. Chao. ¿Qué te parece esta foto, Yuli? ¿Cómo estarás? Tengo que conseguir el libro para terminar mi trabajito. Ay, mañana también tengo que quitarle el yeso a la señora que se fracturó hace tres semanas. Ay, qué rápido pasó el tiempo. Bueno, mejor. Estoy ocupadita y así no pienso en Cristóbal. El cielo será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. Solo con mirarte me haces feliz. Sabes que te amo y estaré siempre a tu lado. ¿Qué hora es? No puede ser. No puede ser. Bueno, quería comenzar la reunión pidiendo disculpas por... Buenos días. ¿Estás descompuesto, Jimmy? Con la corbata torcida. ¿Qué pasa? Ah, salí apurado. Deberías calcular mejor tu tiempo. Sí. Ayer lo hicieron trabajar esta tarde. Jimmy, ¿me invitas a un café, por favor? Sí, enseguida. Bueno, quería pedirles disculpas por el mail de los gatitos. No, no quise enviarlo. Quiero ver, por eso no me pareció correcto. No tiene nada. ¡Uy, uy! Perdón, 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 Mike. Discúlpame. Perdón, perdón. Ay, qué... Tranquilo, no, es que a mí me encanta estar bañado en café, así que todo bien. No, 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 tranquilo. Yo lo voy a arreglar. Todo está bien, voy al baño. Perdóname. ¡No, no, no! Perdón, disculpa, yo lo voy a hacer solo. Sí. Yo me encargo. Sí. Buen día. Estos no son los informes. ¿Qué dices a este muchacho? ¿Qué es esto? Ayer te fuiste y me dejaste solo compaginando informes que no servían. Bájame la voz. No, ya me harté. Me dejaste trabajando como un imbécil y tú burlándote de mí, dejándome mal frente a todo el directorio. Y me le está faltando el respeto a un superior. No me interesa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ah? ¿Me quieres sacar del camino? ¿Acaso te quieres caer con Dalesia? Porque eso no va a pasar. Ella me ama. ¿Te has visto? ¿Te has puesto a pensar en cómo se te ve con esa ropa barata? Tu ignorancia y tus modales simplones al lado de Dalesia Montalbán. Eso no importa, porque ella me ama. Y no me interesa tu comentario o el de cualquier persona como tú. Ni tú te lo crees, Jimmy. Ella es mucho para ti. Por eso te la voy a quitar. Ah, ¿me la vas a quitar? No va a pasar. Ella no va a volver a estar contigo. ¿Quieres apostar? Eres un imbécil y un atorrante. Y tú un perdedor. Hagas lo que hagas, nunca vas a estar a su nivel. Hazle un favor y sal de su vida. Ah. Y no te preocupes. Porque la conozco muy bien. Y sé cómo hacer que te olvide en un dos por tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Te volviste loco? ¿Qué, Marte? Este tipo no deja de burlarse y de humillarme. ¡Ay, yo no he hecho nada! Ya, por favor, no te das la víctima, ¿sí? A ver, dile a Dalesia todo lo que me dijiste. Vamos, vamos, dilo, dilo. Por favor, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Escuchame, tenía que defenderme. Tampoco iba a dejarme, ¿no? ¡Sí! Que sus palabras te resbalen. Pero tú recurriste a la violencia que te pasa. Tú no eres así. No, no, no. Ya, Marte. Además, solamente le doy un empujoncito. Este está haciendo el dramático. ¿Estás bien? Sí. Soy un poco mareado. Yo que te he golpeado en la nuca. No, no, no. ¡Por favor! Le estás queriendo este farsante. Sí, mejor para ti que no le haya pasado nada. No puedo creer que estés de su lado. No, no, no estoy de su lado. No estoy de su lado de ninguno de los dos, pero llego y lo encuentro en el piso. Ya, ya, Marte. Voy a saltear a los dos. Jimmy. Jimmy, espera. Jimmy, espera. Mi amor. Mi amor, no, ahorita no puedo hablar. Estoy trabajando. Jimmy, ¿qué te pasó? Sí, realmente, perdí los propios momentos porque ya me cansé de las burlas y humillaciones de tu ex. Sí, a Remo a veces se le dio la mano. Pero, ¿deía recurrir a la violencia? Se le fue a mástate quieto. Soy sobrino de Mike, tampoco soy tonto. Sí, pero tienes que aprender a controlarte. Yo ya pasé por esto y estuve a nada de perderlo todo, ¿sí? Felizmente no pasó a mayores. Te prometo que no va a volver a pasar, ¿sí? De eso estoy segura. Mi enamorado no es ningún bravoco. No te preocupes. Sí, solo me voy a mantener alejado de Remo y listo. Sí, yo voy a ir a trabajar. Sabes que frente a casa de viaje. Ah, con razón está todo patijar arriba. Sí. No, más tarde. No, de mis... Bueno, Alexis tiene razón. Tengo que cuidar mis trabajos. El elemento no pasa nada mal. Por favor, amigo. ¿Qué tal? ¿Un cafecito? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡Vamos a curar! ¡Aún me llevan! ¡No! ¡Bájenme! ¡Me estás encontrando! Bueno, ya estoy acá. Acabemos por este asunto de una buena vez. Francesca, por favor, discúlpanos por haber interrumpido tu viaje. Sé que nos dices poderes para solucionar cualquier problema, pero... Dado el tenor de los hechos, Francesca, y sobre todo considerando a sus protagonistas, consideramos importantísimo tu voto dirimenta. ¿Cómo le gusta hablar en difícil al leguleio, este Dios mío? Francesca, se trata de tu protegido. Se volvió loco y comenzó a atacar ferozmente a todos los ejecutivos de la compañía. ¿Qué estás diciendo? Yo no tengo protegidos. Se agredieron a un ejecutivo. Corresponde aplicar la directiva 4. ¿De quién estamos hablando? Traigan al plaintista, por favor. ¡Ya basta! ¡Suélteme! ¡Suélteme, borilones! ¡Ya me cansé! ¡Basta! ¡Cuida tus palabras, muchacho! ¿Qué pasó, Jimmy? Señora Francesca, yo no hice nada. No seas cínico y embosalvete. Atacaste ferozmente a un ejecutivo de la corporación. Eso no es cierto. Yo solo le di un empujón porque ya me harté de que me esté humillando y se burla de mí todo el tiempo. Si ya lo tocaste, es una agresión. ¿A quién empujaste? Arrimo. ¿Te volviste loco? Yo puse todas mis esperanzas en ti y si me pagas. Pero, chiquita, por favor, no te das cuenta, es un González. Es una familia en quien no se puede fiar. Atacó ferozmente un ejecutivo de la compañía. Yo no lo agredí. Solo le di un tatequieto para que deje de humillarme. ¿Qué estás diciendo, embosalvete? A un ejecutivo no se le puede dar un tatequieto. Esto no es una pelea de barrio popular. ¿Qué ejecutivo? Remo solamente está acá porque es sobrino de Mike. Entró por vara. Y tú eres la pareja sentimental de mi jastra. ¿Quién quiere que tiene más vara? ¿Qué? No me digas, ese es el currículum de Remo, ¿no? No. Esta es la lista de empresas que le ofrecieron trabajo al señor Remigio Sánchez Concha Mila. Pero él decidió quedarse en la corporación Maldini apostando por el Perú. Empresas como, por ejemplo, Lamsung Corporation de Japón, Google Internacional, Mayer de Alemania y Cessla Motors, con una nota personal del señor Elton Musk que dice, Please, Remo, wear with me. Velas Lugosi de Hungría, Kim Jong-un Music de Corea del Norte, Moshita Fashion, en fin. Así que te voy a pedir que, por favor, midas tus palabras antes de hacer una acusación como esa, ¿ok? ¿Te das cuenta, Moshalvete? Se trata de un ejecutivo de altísimo nivel y tenemos la muchísima suerte de tenerlos aquí con nosotros. Francesca, la Directiva 4 establece claramente que ningún ejecutivo de la corporación puede ser agredido. Tenemos que actuar de inmediato. Tranquilo, tranquilo. Por favor. Por favor, señora Concha. Solo fue un empujón. Le prometo que no va a volver a suceder, ¿sí? Está bien. Antes de tomar medidas drásticas, voy a tener en cuenta la poca consecuencia de tu arrebato. Eh, Francesca. Sí, más rápido. Si me disculpas, no es tan simple. Ay. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Qué? ¿Qué no ha hecho eso? No. Te excediste, Jimmy González. González tenías que ser. ¡Mira lo pobre hombre, Dios mío! ¡Le han dado de alma! ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Nunca te creí capaz de eso. Yo solamente le di un empujón. Yo no hice nada. ¡Deja pincel! ¡No, no! ¡Quítame encima! ¡Tira de abajo! ¡Contró! ¡Un tremendo daño psicológico! ¡Tardará meses en recuperarse! ¡Eso es falso! ¡Remo está mintiendo! ¡Eso es lo único que ha hecho! Además de humillarme y burlarse de mí desde que llegué. Eso no es así. Yo traté de limar las perezas. Traté de acercarme a ti. Pero... ¡Hasta te pasé la voz para ir a comer juntos! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ah? Al resolete más caro de Lima. ¿Para qué? ¿Para burlarte de mí? ¿No? Tú estás picón solamente porque te quité a Lesa. ¡Eso es lo que tú crees! ¿Por qué siempre tienes que malinterpretar todo? ¡Solamente traté de integrarte al grupo! ¡Alesia! ¡Alesia ya fue! ¡No tenías por qué agrederme así! ¡Calma! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! Ok. Remo, sabes que lo puedes demandar si quieres. No estás en tu derecho. Yo, ma, yo... Espera, espera. Yo... Calma, calma. Dime. Yo... ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Lo perdono. Lo perdona. Es un alma noble. Lo perdona. Lo siento tanto, Remo. Se me cae la cara de vergüenza. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Menjezca. Señor Menjezca, por favor. Discúlpeme. Discúlpeme, pide a mí. Míjena. Tiene que creerme. Por favor. No quiero pedir. ¿Te volviste loco que te pasó? Evidentemente, uno de los dos miente. Y solamente existe una forma de saber la realidad de los hechos. Las cámaras de seguridad. Ahí está. Ahí está. Buena idea. Hay que ver las cámaras. Sí. ¿Qué? ¡Ale, Cien Díaz! Espérate, Jimmy, por favor. Un ratito. ¡Alejate de ella! No, Cien Díaz. ¿Qué? No, ¿qué no es eso? ¿Qué? Yo no sé si me conoces. ¿Qué? No, no puede ser. Ese no soy yo. Por favor, razón. Debo sacar a mi alma. Ese no soy yo. Ese... Señora, chica, ya no tengo ese cuadro. Yo no puedo hacer eso. Ese no soy yo. No. Mira su cara. ¡No! ¿Por qué haces eso? No soy yo. ¿Qué? Mike, Mike, no soy yo. No soy yo. ¿Qué haces eso? No me están escuchando. No soy yo. No soy yo. ¿No entienden español? No, ¿qué es eso? Saca eso, ya. Por favor. Ya, ok, ok, ok. Las imágenes hablan por sí solas. No, ese no soy yo. No soy yo. Ni la verdad, basura. Carlos. ¡Basta ya, basta! Apliquen la directiva 4. Así se hará, Francesca. Aunque necesitamos todavía la opinión de todos los representantes. Hágan lo que sea necesario. ¿A quién le tocó fettuccine con champiñones con asado sin puré? ¿A quién? ¿Ale? ¿Alecia? Sí, Solimar. Necesito servir el plato. Ah, perdón, perdón. Qué vergüenza. Ahorita lo termino, ¿sí? No te preocupes. Voy a hacer que me equivoco con un tres leches. Nunca falla. Ok. Judas, ¿podrías llevar un tres leches a la mesa 7? No, a la 13. ¿A la 13? Sí. ¿Qué le pasa? No sé dónde tengo la cabeza. Ay, no te preocupes. Se van a quedar contentos con eso. Más bien, ¿te pasa algo? Ay, Jimmy. Hoy se puso violento en la corporación. ¿Jimmy González? Ay, no, chica, qué pecado. Si ese muchacho es más bueno que un pan, ¿eh? No. Yo sé. Yo también creo lo mismo. Pero parece que se estaba aguantando y finalmente explotó. Me cuesta creerlo, ¿eh? Imagínate a mí. Perdón. ¿Aló? Señorita Alessia, necesitamos su voto para aplicar la directiva 4 al joven Jimmy González. ¿Tan complicada es la situación de Jimmy? Me temo que sí. Ya hemos deliberado. No hay marcha atrás. Las imágenes de la cámara de seguridad hablan por sí solas. Les paso el video para que se convenza. Muchas gracias, doctor Cruz, pero no creo que he cambiado de opinión. A ver. ¡Alecia, tía! Espérate, Jimmy, por favor. Un ratito. ¡Alejate de ella! No, no, no me peguen, por favor. ¡Te odio! No, no, no. Espérate, espérate. Espérate. ¡No, no, no! Jimmy, ¿qué has hecho? Ese chum no se volvió loco. Es un ser de furia. Pero seguro que es él. ¡Me peguen! Ay, no. Tiene problemas este chico, ¿eh? ¡Alecia, tía! No, espérate, Jimmy, por favor. Un ratito. Aló, doctor Cruz. Voy a emitir mi voto. Estamos al tanto, señorita Montalbán. Ya, ya, pues, ya. Apliquen la directiva cuatro, aplíquenme la directiva cuatro, que venga una vez. ¿Sí? Doctor Cruz, ¿en qué consiste la directiva cuatro? Expulsión inmediata sin goce de haber de la corporación por agredir a uno de sus ejecutivos. Pero si yo no hice nada. Ya, bueno, ustedes ya tomaron su decisión. Todos van a votar en mi contra. No. ¿Qué pena? Vótenme. No, 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 no. El voto tiene que ser unánime. Y Ale, la gerenta del restaurante, todavía no ha votado. ¿Y si no es unánime? Si alguien vota a favor, si Alecia vota a favor, ¿qué me pasa? Si no hay unanimidad, el caso pasa a revisión. Y puede ser que, bueno... Un momentito. Ya votó Alecia. ¿Qué dice? Ale me salvó. No, sí, sí, sí. Ya no es unánime. No. Yo dije que mi venganza sería terrible. Debería pensar en mi siguiente venganza terrible. Buenas. Vine a buscarlo para lo que quedamos. Compadrito, ¿qué tal? Acá está lo que acordamos. Baja nomás. Sí. Ah, un poquito más. Muy bien. Uy, ya cometo, usted tiene mi número. Cualquier cosita, damos para servirlo. Fijo, te vuelvo a llamar. No te dejes crecer la barba, ni te arregles la nariza. A la orden, mi chamo. Muy bien. Nos vemos. Eso. ¿Quién era? Ah, él es actor. Actúa en Las Lolas. Las Lolas. Gran obra. La enfermera estaba espectacular, me dijeron. ¿Cómo te sientes? Mejor, o sea, coge un poco, pero el traumatólogo me ha dicho que con poco ejercicio voy a volver a caminar casi normal. ¿Cómo está Jimmy? Me preocupa. Espero que no hayan sido muy drásticos con él. No te preocupes por él. Cometí una falta grave y debe asumir las consecuencias. Pobre. Esa gente no está acostumbrada a controlar sus impulsos. Seguramente es porque... Porque vive una vida muy dura. Bueno, igual pasó una línea que no debió haber pasado. Sí, tío Mike. Yo te juro que traté por todos los medios de... De ser su amigo. Claro que te creo, Sabrina. Jimmy tiene... Tiene un resentimiento muy profundo hacia mí y... Y explotó en el peor momento. ¿Está bien? Sí. Es la loca. Mi mamá. Mi mamá. Amor. ¿Votaste en mi contra? No tenía opción. No, sí tenías. Creer en mí. ¿De qué habría servido? Ya todo el mundo había votado para despedirte. ¿De qué habría servido? No sé, no sé. Al menos habría sentido el apoyo de mi enamorada. Pero creo que eso es mucho pedir. Jimmy, yo había remo en el piso. Solo le di un estate quieto para hacerme respetar. No puedes darle un estate quieto a un ejecutivo. ¿Qué te pasa? ¿Qué ejecutivo? Es Remo que entró por la puerta grande, así, de golpe, ¿no? Solamente entró por vara, porque es sobrino de Mike Miller. Pero yo estoy acá rajándome todo el tiempo, pero solo soy el mensajero. Sí. Así que es eso, es eso. A ver, Remo tiene estudios. Tiene títulos, posgrados internacionales. Por favor, deja de compararte con él. Sí, claro, él es mucho mejor que yo. Como empresario, tal vez. Tiene más experiencia, sí. Pero como persona, Jimmy, tú eres mil veces mejor que él. Remo es un idiota. Por fin estamos de acuerdo en algo. Claro que sí, él es un tarado. Pero eso no es motivo para que lo agarres a golpes. ¿A golpes? Solamente lo empujé, tú misma lo viste. No estoy hablando de eso, sino de la golpiza del video. ¿Cómo se te ocurre entrar a su oficina y sacarle la mugre? Espera, 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 espera. ¿Tú crees que en el video soy yo? Jimmy, yo lo vi. Sales repitiendo, yo soy Jimmy González, yo soy Jimmy González. ¿Qué esperabas? Es suficiente. ¿Tú honestamente crees que yo haría eso? ¿Te comiste todo el cuento? Sí. Ese video es falso. Ese no soy yo. Pensé que al menos tú te ibas a dar cuenta. Pero no. ¿Sabes qué? Ya me cansé de discutir. Voy a dejar mi DMD. Permiso. Jimmy. Jimmy. Mi amor, no quiero que estemos mal. Acuérdate que quedamos en separar las cosas. Por un lado el trabajo y por otro lado nosotros. Yo sé, pero tú votaste mi contra. Mi amor, tenías mis razones. Además, de todas formas te iban a despedir. Sí, eso yo lo sé. Pero igual me hubiera gustado que me defendieras. Así sea una causa perdida. Sí, sí, te entiendo, tienes razón. Mira, ¿sabes qué? Voy a hablar con Francesca ahora que ya pasó todo. Alicia, ¿ahorita? Eso es por gusto. Bueno, yo ya no quería seguir en la corporación. Ya me cansé de estar repartiendo documentos y cafés. Además, nunca voy a pasar de eso. No. Mira, yo estoy segura que cuando termines tu carrera vas a poder escoger en qué empresa trabajar. Sí. Pero ahorita lo que me preocupa es que nosotros estamos súper distanciados. No quiero que estés resentido conmigo. Disculpa, pero ¿cómo quieres que estés si es que tú no me crees que todo esto fue un plan de remo? Alecia, ese video es falso. ¿Ves? ¿Ves que mi palabra no es suficiente? ¿Sí? Chao. Sí, ya no quiero seguir discutiendo. No, dime, dime, dime. Mira, ¿por qué no vamos a un psicólogo? ¿Qué? No, yo no estoy loco. No, no, claro que no. Vamos los dos, como pareja. Intentémoslo. No sé, yo nunca he hecho esas cosas. Bueno, piénsalo, ¿sí? Nos vemos después. Ah, casi me olvido de mi DMV. Les iba a dar el gusto de quedarse con mi carita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!